Y pasando a otro tema, metámonos un poquito con el tema político, ya empiezan a barajarse algunas cartas a la gobernación, a la alcaldía, usted mismo está sonando para la gobernación, empecemos por Neiva, ¿cómo ve el tema Neiva? Bueno, todavía veo en el tema de la alcaldía de Neiva muy frío la contienda política, hay algunos candidatos que han manifestado su voluntad de aspirar a la primera magistratura de la ciudad, esperaremos cómo evoluciona, yo creo que de aquí a enero tendrá que darse un proceso de precandidaturas, pero yo sí creo que debemos los neivanos saber identificar un muy buen candidato para poder regir los destinos de la ciudad y poder elegir a ese candidato el próximo mes de octubre del año 2019. ¿Cuál sería el perfil del alcalde que necesita Neiva? Un alcalde joven, dinámico, inteligente, que conozca las necesidades de la ciudad, que constantemente tenga un diálogo franco y fluido con sus paisanos, que llegue a tratar de transformar la ciudad de Neiva en esos cuatro años, que al próximo alcalde le deje unas bases sólidas y fundamentadas para que esa transformación pueda hacer una sociedad, un alcalde que entienda la necesidad del río Magdalena, que le dé de vuelta la cara al río, que lo rescate y que llegue a combatir sin tapujos y sin dilaciones la inseguridad que está quejando a nuestra ciudad. Bueno, y en esas primeras auscultaciones de las que usted habla, ¿qué le han dicho? ¿Qué le dice la gente? Hay de todo, hay de todo. Hay amigos que nos dicen, lances, es el momento, ganamos con usted la gobernación en el 2019, hay otros amigos que nos dicen, espérese, usted está joven, tiene 34 años, para esta no es, para más adelante sí, lo queremos en el Congreso, presentando proyectos de ley, representándonos, hay de todo. Bueno, vuelvo y digo, estamos en ese auscultamiento para tomar, Dios quiera, la mejor decisión para el departamento y, por supuesto, para el equipo político que represento. Claro. Dentro de ese equipo político, ¿sigue todavía Carlos Ramiro Chávarro, Fernando Perdomo? Cecilia, sí. Yo con Carlos Ramiro no he tenido la oportunidad de hablar. Algunos amigos en común me han dicho que él ha manifestado su voluntad de ser candidato, él no me lo ha expresado a mí. Jorge Fernando Perdomo, por el contrario, sí ha hablado conmigo, ha manifestado su voluntad de hacer el ejercicio a la gobernación, lo está haciendo. Como hay otros precandidatos que están haciendo el trabajo político, el doctor Manuel Macías ha manifestado su voluntad, el doctor Luis Enrique Duzán. En fin, yo creo que hay candidatos importantes, con buena hoja de vida. Tendremos nosotros que, a lo largo de estas semanas y de estos meses, buscar la mejor opción para el departamento, un candidato que represente a los huilenses, que conozca sus necesidades, las del departamento, las de la región y que llegue con voluntad a tratar de resolverlas. Estamos en ese proceso, Pelosada. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti, muchas gracias. Él es Jaime Felipe Lozada, representante a la Cámara por el departamento de Lujila. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.